Antes de ir a Japón voy a pasar por Ecuador previamente. Ahí voy a dar unas clases en las cuales vamos a hablar de cocina patológica. Yo voy a dar hincapié justamente en la cocina de los pueblos originarios argentinos, que no se conoce mucho. En Ecuador la gastronomía tiene un título universitario y trabaja en conjunto con medicina, con la parte científica, y con agronomía. Nosotros creemos que nuestros platos argentinos son propios de naturaleza y no son herencias de países que fueron inmigrando hacia Argentina. Tenemos mucho de la cocina española, mucho de la cocina italiana, parte de la cocina alemana. Y hay platos que tenemos todos los días en la casa y no sabemos ni siquiera la precedencia. Hace un tiempo para este lado me estoy capacitando de qué comían los pueblos originarios y cuáles eran los problemas de alimentación que había. En el G20 también se va a hablar de la cocina saludable. Entonces estamos viendo que a nivel mundial se está cambiando la forma de alimentar, se está estudiando profesionalizar a los cocineros para que la alimentación nos agregue tiempos de vida y calidad de vida. Y de repente me convocan para el G20. Algunos tus problemas hechos meufruentes a school aquí. Desde un gato sub created, alentar, y a seleccionado a sus cuentos de vida y la cocinaστεม íboka. En el G20 de octubre Fórmón de Schutz,